¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más con René Galván Gein. En el programa pasado nos ayudó el buen René a entender cómo es posible que la sociedad mexicana que ha vivido en un momento tan terrible con la gobernanza de López Obrador bajo fuego, con un país bañado en sangre, sin medicamentos, persiguiendo a la prensa, persiguiendo a líderes de oposición, negándonos derechos de acceso a la información, con un terrible descaro para la corrupción con todos los cercanos al presidente. Bueno, de verdad que nos tardaríamos dos horas señalando todos los errores y horrores de López Obrador. Y no porque de verdad se trate aquí de que lo odiemos, no, simplemente es lo que existe, esa es la realidad. El problema es que más de 36 millones de mexicanos decidieron votar para que continúe, para que continúe el segundo piso de esta deformación. Y entonces se convierte en una, de verdad, en una materia de estudio el comportamiento de los mexicanos. René es psicólogo clínico, pero es especialista en la psicología de masas, ha escrito dos libros brutales, ahorita vamos a hablar de ellos, pero René nos ha acompañado durante estos años que tiene el canal y estos años en que ha gobernado López Obrador, tratando de hacernos entender que todo el comportamiento de López Obrador no tiene que ser precisamente algo orgánico que de pronto se le ocurra al presidente una mañana hacer algo en la mañanera que se puede tomar como parte de su programa de adoctrinamiento. No, el presidente se maneja a través de una agenda y no la agenda del Foro de Sao Pablo, sino la agenda de métodos de psicología de masas que se han aplicado en otro momento, en otros lugares, en otras sociedades y que han ayudado a quienes gobiernan a convertirse en dictadores de sus pueblos. Con López Obrador las cosas no están en la espontaneidad, con López Obrador hay ciencia y no por él, sino por aquellos estudiosos que saben del manejo de masas, la manipulación del cerebro para conseguir que un pueblo reaccione de determinada forma o vote, vote por ellos para que los gobiernen nuevamente seis años, pese a toda la lista de brutalidades que se podrían señalar de López Obrador. Sin más, sin más preámbulo, hoy recibimos a René, en esta segunda parte, gracias René, te damos la bienvenida amigo, no hay aplausos, quién sabe dónde tiene el Rocco los aplausos, perdón, te debo los aplausos. De verdad, yo te aplaudo amigo, bravo, bravo, me pongo de pie, si me pongo de pie me salgo del cuadro, pero bueno, oye, gracias René, bienvenido a RIT TV, como siempre, la semana pasada estuvo increíble, pero quedamos de platicar hoy de muchas cosas que quedaron pendientes, ¿cómo estás amigo? Bien amigo mío, aquí estaba batallando con el calorcito, pero ya están empezando a refrescar por las lluvias en la sierra. Ok, qué bueno amigo, ya vienen las aguas. Ya mate dos alacránes este año, entonces pues ya. Fíjate que ayer, antier en tu casa, encontramos un alacrán, y te soy sincero, yo creo que tengo como tres, cuatro años de no ver un alacrán, ya nos los acabamos, ya se extinguieron. Aquí encontró uno chiquillo aquí en la casa y otro cuando regresaba de sacar la basura. No, ya en Oaxaca ya casi no hay alacránes, esa es la realidad, nos los hemos acabado. Bueno, pues este, hoy René nos acompaña, con René quiero platicar sobre al otro día del 2 de junio, a partir del 3 de junio lo que la sociedad está experimentando y lo que la sociedad tiene como futuro. Y cosas que están pasando en paralelo, mientras la sociedad se lamenta sobre unos resultados y trata de buscar culpables, a veces sin darse cuenta que nosotros mismos hemos sido parte de la culpa. en paralelo a eso hay una agenda que está avanzando, como la agenda, y esto no es un tema de conspiraciones, no hay cositas, no, pero la realidad es que en el gobierno federal existen fuerzas ideológicas que tratan de mantener viva la llama de ellos, incrementar su poder, su presencia, y han comenzado a hacer activaciones como este consejo que se ha creado para el Partido Comunista Internacional y que en México busca una sede, y jóvenes que no rebasan los 22, 23 años se han enlistado para formar parte de este Consejo Comunista Mexicano. Así que, muy interesante lo que está ocurriendo, insisto, en paralelo a una realidad que todavía nos negamos a reconocer. Amigo René, no ganamos la elección, perdió Xochitl Galvez, ganó Claudia Sheinbaum, ganó López Obrador, pero la gente... Es el que más ganó. Es el que ganó, es el ganón, pero la gente de pronto está buscando culpables, y la primera reacción a las horas de la elección, de haber de verdad cerrado Casillas, a la primera que le echaron la culpa fue a Xochitl Galvez. Yo vi videos de gente arrancando las lonas y pisoteando la cara de Xochitl Galvez, otros más escribiendo, se dobló, vale madre, no luchó. Pero, este, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando de pronto existen hasta los Xochitl Lovers? Si hay un fanatismo, puta, cuidado, y te atrevías a cuestionar cuestiones de Xochitl Galvez, porque te cortaban la cabeza, cabrón. Y ellos... ¿Qué le pasó a Marco Levario cuando publicó lo de su tesis? Exacto, y a su servidor, porque yo también terminé en esa cancelación que nos hicieron, pero, digo, apenas si te atrevías a cuestionar algo de la campaña que estaba mal, y ya eras un esquirol, eras un enemigo de la campaña, pero un cambio, esa misma gente que defendía con tal feligresía a Xochitl, fue la primera que empezó a odiarla a horas del resultado, y cuando Xochitl salió a hacerle una llamada a Claudia Sheinbaum para reconocer su triunfo. ¿Por qué reacciona así la gente, mi queridísimo René? Ya un día lo hemos platicado, amigo mío, y se llama la ira de los conversos. La ira de los conversos es cuando tú le pones mucha fe a algo, a alguien, y lo idolatras, y lo quieres, etcétera, y cuando sientes que no se consigue o te traiciona, etcétera, todo eso que invertiste se invierte y se convierte en odio, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que esperan, por ejemplo, una película con muchas ganas y casi, casi lo compran en preventa y están preparados, y resulta que la película no satisface sus necesidades internas y salen y rompen los pósters, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con religiones, los que se cambian de religión terminan echando pestes de la otra religión en la que antes ha dado la traba, ¿no? Es como cuando pierde el equipo de fútbol y termina agarrando a madrazos. Así es, exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Bueno, hubo un psicólogo llamado Solomon Asch, que está citado en mi nuevo libro, que descubrió que el fanatismo se basa en la inversión que le hagas al objeto del fanatismo, ¿sí? Y si se consigue, entonces te sientes satisfecho. Si no lo consigues, se siente frustrado y va a reaccionar en torno a esa frustración, ¿sí? La frustración es uno de los primeros mecanismos que aprendemos cuando somos bebés. Por ejemplo, el bebé, cuando está dentro de la madre, pues tiene todo hecho, ¿no? Está en el paraíso, literalmente. Ni le cuesta comer, ni le cuesta descomer, está calientito, está popachado, etcétera. Y cuando sale, de entrada siente frío, luego empieza a tener sensación, una sensación extraña que es el hambre o la sed, o nacemos con la piel en carne viva, entonces hasta la tela más suave nos irrita, ¿sí? Y dependiendo cómo nosotros reaccionemos a la frustración, va a ser cómo vamos a reaccionar a la frustración en la vida. Melanie Klein, una de las principales autoras de psicología infantil, dice que la mejor educación que le debe dar un padre, una madre, un hijo, es enseñarlo a frustrarse positivamente. Si no pudiste ahora, pues, ahí podrás mañana, ¿no? Pero síguelo intentando. Pero a nivel político no nos enseñan eso, porque va muy pegado a la enseñanza que tenemos basada en la religión. ¿Cómo te enseñan a socavar cierta frustración? Por ejemplo, que se muera una persona, que pides un milagro y no se consigue. Pues te dicen, es voluntad de Dios, Dios tiene sus razones, y bla, bla, bla. Pero en ese momento estás tan frustrado que puedes llegar a tirar tu medalla y pisotearla o gritarla inclusive, o hasta cambiarte de religión. Es lo mismo que pasa a nivel político. A nivel político, el problema es que hemos pasado de una dimensión humana de la política a una dimensión que pega con ser un semidiós. Al político se le sube casi a ser un semidiós, casi a ser considerado que su promesa la va a cumplir, cosa que nunca hacen, y que va a conseguir todo lo que te prometió. Y cuando no se consigue, te frustras. Si le invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, marchas, hablar con las personas, pelearte con los demás, bla, 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 para que gane y no gana, todo eso que le invertiste se convierte en enojo, desencanto, resabio, frustración, y mentadas de mayo. Oye, wow, pues está muy claro lo que está diciendo René. Ya hay bastantes conectados, les quiero darles la bienvenida. Hoy está con nosotros René Galvanheim, psicólogo clínico, psicoterapeuta, conferencista, contrátenlo, vale la pena, de verdad, es investigador, analista de psicología de masas, que es de lo que estamos hablando, y de eso hemos hablado en estos videos. Hay unos videos brutales, híjole, el del toro, el del toro, creo que es de mis favoritos, y ahorita con esta elección, hijo, no, no, y está dentro de uno de sus libros de René. Es autor. Está citado, ¿eh? Ajá. Está citado en el libro. Sí, sí, dice que me citó en su libro, tengo que comprarse a un idiota, no he comprado el libro. A ver, es autor de los... A ver, Jalaris. Ah, el toro, el toro, y en ese capítulo estoy yo, así que cómprenlo. Bueno, oigan, el primer libro con el que hemos platicado y nos ha acompañado René es El llanto de Orfeo, un libro que de verdad, híjole, no hay manual perfecto para entender a López Obrador. Creo que su libro debería llamarse El manual perfecto para entender a López Obrador y cómo curarte de esa enfermedad que se llama Obradorismo. De verdad, es un libro que vale la pena. Y el segundo libro que tuvimos el privilegio de tener aquí, La Primicia... Ah, ahí está el toro. Ahí está el toro de colores. No, no, ese fue uno de los programazos, de verdad. Guau. El segundo libro es Catecismo para herejes, un nuevo libro, es reciente, una portada impresionante. Noviembre, publicado en noviembre. Sí, y aquí tuvimos, y aquí tuvimos. Ahí está El llanto de Orfeo y está El catecismo para herejes. Cómpenlos, están en Amazon, ya sea digital o un libro que parece la sección amarilla, pero vale la pena. Es gigantesco, está lleno de sabiduría. Insisto, si usted quiere entender qué es lo que está ocurriendo, no le dé vueltas. No, 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 no deje de estar creando teorías de conspiración, todas esas cosas. Los libros de René Galván nos permiten entender muy bien y hacia dónde podemos ir incluso. Este, pero también René nos ha dado la guía. Yo lo hice como antídoto, Miguel. Exacto, la guía de cómo podernos defender, cómo poder contrarrestar. Y sin embargo, somos una sociedad que no estudia, somos una sociedad que no lee, una sociedad que prefiere informarse en el TikTok y lamentablemente por eso estamos llorando los resultados. Así que doy la bienvenida, gracias René. Si usted quiere contratar a René para una atención personal, puede hacerlo a través de sus redes sociales. René Galván Géme está en Twitter, en Facebook y usted puede contratarlo también para una conferencia, una plática grupal para en su trabajo, para resolver su vida, para entender hacia dónde va sus expectativas, sus metas de vida y que le ayude él a clarificar sus ideas. Es especialista en la hipnosis, así que esa área es bastante interesante. Y finalmente tiene una cosa que se llama La Tertulia, un programa en Facebook. Los atiende en vivo, toca temas, de verdad, luego se ponen buenísimos, buenísimos. Puede hablar de asesinos seriales, pero también puede hablar del comunismo, también puede hablar de religiones. Hoy está hablando de la Edad Media y muchos otros temas que se han discutido en estas tertulias, en donde usted sí puede conectarse en vivo y platicar con él. Así que si quiere hacerlo, no deje de buscarlo en Facebook y ahí es donde se puede mandar un mensajito y decirle, don René, quisiera que atendiera mi caso y seguramente va a encontrar respuesta de René. Ahora sí, entremos en materia, ya que estamos conectados, bienvenidos todos. René, la semana pasada hablaba, bueno, en el programa pasado, perdón, en el programa pasado, en el capítulo anterior, hablábamos de la percepción y que la gente se fue programada para que no viera todo, todo lo que nosotros hemos visto, las atrocidades, la destrucción como caballos en una carrera, así directos, en una percepción que fueron programados y fueron a darle el voto a su verdugo. Votaron por él, no por Claudia. Ok. Pero hay un segmento de la sociedad, no menor, que votó por Xochitl Galvez, que no se dejó manipular, que la percepción no logró permear en ellos. Es decir, el fenómeno FI, el fenómeno FI, con ellos no funcionó, pero ahí con eso se demuestra que no todos los métodos que se apliquen van a ser 100% eficientes, porque habrá quienes no van a, a quienes no van a funcionar ciertas técnicas como estos mexicanos que no, no pudieron ser manipulados en esa percepción. Pero me preocupa algo, René, este segmento de la sociedad que no fue manipulada y que no votó por Morena y que votó por Xochitl Galvez, a la hora de la derrota, se derrumbó. Porque resulta que tenían una percepción contraria, o sea, también una percepción, cabrón, o sea, se manipularon o nos manipularon para creer que eran millones los que odiaban a López Obrador y que Xochitl iba a arrasar y que los iba a arrollar y que el resultado iba a ser brutal. Y cuando no ocurre, se derrumba esta sociedad. Su percepción se desmoronó como se cayó el escenario de Maynes, cabrón. Y Castillo de Naipes. Exacto. Y entonces a mí me preocupó mucho la reacción de la gente. Se negaba y empezaron a gritar fraude y esto, y a buscar justificaciones y a culpar, a colgar a los que se dejaban, los colgaban del puente más alto. Se pusieron terribles, o sea, terribles. Pero entonces, ¿quién demonios manipuló esta parte de la sociedad? Y sí fue una manipulación para que creyeran que Xochitl iba a ganar. ¿Cómo es que ocurrió este fenómeno? O sea, ya nos explicaste en el programa pasado a aquellos que le dieron el voto a López Obrador, que no a Claudia, y cómo funcionan estas etapas de la manipulación, de la percepción, según tu libro. Pero, ¿y este lado? ¿Por qué se creyó este mito de que íbamos por millones, cabrón? No sé, es que hablabas con todos y estaban segurísimos y te lo decían. Es que no, lo odian, nadie ya lo quiere, somos millones. ¿Qué ocurrió, René? Bueno, es que en realidad sí hay muchos odiantes. Sí, sí, muchos odiantes, pero a ver, hay 36 millones que no, cabrón. O sea, amigo mío, 36 millones, te estoy diciendo que 15 millones de ellos son forzados por la gratitud. Por la manipulación que recibieron, ok. Sí, o sea, yo dudo que tengan, o sea, sí, verdaderamente de hueso colorado, 15 millones, lo dudo. Bueno, hay 15 millones que sí le creen. Sí, pero el resto están pegados por la gratitud. A ver, esa frase de amor con amor. 20 millones respondieron a estímulos de la psicología de masas, de la compra de votos y de este pequeño... Del amor con amor se paga. Ok. Sí, esa es una frase sumamente peligrosa. Pero de este lado... Ah, bueno, a ver, te voy a dar un ejemplo que ya te di en una de las primeras charlas que tuvimos. Cuando yo un tiempo estoy trabajando con un médico forense, él tenía Parkinson. Y pues yo era el que abría, ¿sí? Y una vez nos llegó un ahogado y traía así la mano cerrada. Se agoró un río. Y para poder revisarlo tuvieron que quebrarle los dedos. Vente como estaba la mano de apretada. Y encontramos una pajita, un pedacito de hierba que agarró durante el camino para tratar de salvarse. Era tanta su fe que se agarró de esa pajita pensando que lo iba a salvar. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Y es lo que sucedió acá? Nuestra pajita era Xochitl. Así es. Y si aparte se manipularan las encuestas, si aparte se manipuló la percepción de que sí vamos a ganar, etcétera. A ver, la idea inclusive yo no dudaría que muchas de esas encuestas o muchas de esas respuestas extrañas que dieron fueran manipuladas desde arriba para generar un mayor desencanto. O sea, que el propio gobierno federal indujo cierta percepción como cuando equilibraron las encuestas que el miércoles aquel amanecieron. Resulta que las encuestas estaban por ganadora Xochitl. Así es. O sea, porque fue muy extraño. O sea, todas las encuestas estuvieron diciendo que iba a ganar Claudia. Y el miércoles de cierre de campaña, todas las encuestas terminan, inclusive dos de ellas, diciendo va a ganar Xochitl. Sí, a ver, ¿para qué sirve el desencanto? El desencanto es para que el golpe sea más brutal ante aquel que se atrevió a levantar la voz contra mí. Sí, a ver, la gente en sí no dejó de votar por Xochitl, sino por los partidos que la acompañaban. Sí, lo vimos en las marchas, las marchas eran ciudadanos. Y si esos ciudadanos no hubieran visto el lastre que marcaban los partidos, probablemente hubieran este... El resultado sí hubiera sido el que se preveía. A ver, te voy a detener aquí en algo que acabas de decir, que nadie lo ha tocado. Bueno, sí, yo lo llegué a leer en comentarios de seguidores, cuando hicimos el video de las encuestas. Dice René, muchos de estos mensajes pudieron haber salido desde el más alto nivel, es decir, del propio gobierno federal. Y quizá las encuestadoras que trabajaban para ellos recibieron la orden de emparejen la elección. Que la percepción sea que ellos van a ganar, para que se derrumben el día de la elección. Y derrumbados no podemos luchar, estamos derrumbados, estamos enojados, estamos... La durmilla del shock. Exacto, nos paralizamos. Porque si hubiera sido más cercano, y le dan el triunfo de Claudia, esa población hubiera salido en tropel en contra de ellos. O sea, aventaba una moneda al aire, esperando que no les estallara en la cara como un globo. Pero esto pudo haber degenerado en violencia, amigo mío. Exacto. Todavía no estamos a salvo. Exacto. Pero sí prepararon el escenario para que termináramos paralizados. Así es. Y ya termináramos aceptando el resultado. Para generar un pasmo. O sea, ¿qué? No mames, nos manipularon hasta para el resultado, cabrón. A este fenómeno, ya lo platicamos una vez también aquí contigo, es el de la indefensión aprendida. Pues ya ganó, ya qué. Así, así como lo estás diciendo. Es la indefensión aprendida. Pero es que es muy claro lo que ocurrió ese miércoles. O sea, todo, nadie entendía por qué las encuestadoras, que llevaban nueve meses diciendo la distancia entre Xochitl y Claudia, ese miércoles, previo a la elección, amanecieron casi empatadas. Y algunas de ellas ya dándola como ganadora. Lo único que hicieron fue levantarnos a expectativas, aferrarnos a la pajita y nos ahogamos para que exacto cuando nos llegara el golpe, nos derrumbáramos de una manera que quedamos en shock. ¿Prepararon el shock, René? Es que son unos demonios. ¿Prepararon el shock, cabrón? Y finalmente se creó esta parálisis y en algunos la rebelión, el éxtasis, el explotar. Pero en la gran mayoría, la parálisis. Pero el problema es que dejaban esta sociedad tan dolida que hay mucha gente con sedesangre. Entonces. Y es peligroso, ¿no? Es peligroso. Peligrosísimo. El primer trancazo que se dé en ese sentido no lo frena nadie. ¿Sí? Por eso juegan de que no vamos a reprimir. O sea, López quiere salir con una marca y yo no reprimir a nadie, pero va a dejar los ánimos tan caliados que puede dejarla para que la que tenga que tomar la decisión de represión sea clave. Porque hay algo que sí es cierto. Y aquí quizá, este, me voy a escuchar mala onda, pero en la oposición no hay fetiches. No hay fetiches. Si hubiese un fetiche en la oposición, que en este momento se levantara y comenzara a arengar y no nos dejemos, vamos a partirles la madre y levantas al pueblo y te vas y te posicionas y empiezas a armar tu revuelta, se convierte. Si vas, si vas a echarle este fuego a gasolina al fuego, o sea, si vas a echar la chispa, perdón. Ahora, veo el fenómeno de Acosta Naranjo. Acosta Naranjo, que es el único que ha estado arengando, de pronto lo empiezan a comentar mucho. Es que ojalá y todos fueran como Acosta Naranjo. Es que Acosta Naranjo, ya lo están convirtiendo en un ídolo de barro a Acosta Naranjo. Pero porque es el único que está arengando en esta necesidad de fetiches. Sí, tienes razón. Lograron manipularnos, generaron la teoría del shock, generaron la parálisis de la sociedad, pero si hay un enojo que puede desencadenar más adelante en una catarsis que puede ser perjudiciada. Y esta puede ser, ¿sabes hacia dónde yo creo que se encamina mi queridísimo René? En el próximo año el país va a estar en quiebra. O sea, nada más ve cómo están los mercados. Luego López Obrador dejó endeudadísimo este país. No tenemos cómo producir. Y si comienza a haber temas de desabasto, que la gente no tenga para comer. Bueno, te paso un dato. Mayo del 2024, mayo del 2024, es el mes en estos seis años que más desempleo ha habido. Más, este, el con el que más desempleo se ha impactado a la sociedad. Nos estamos hablando del mayo previo a la elección, cabrón, y que tengas a la gente sin trabajar. Digo, ahorita todavía estamos con el programa social y los que ganaron pues están en la luna de miel y los que perdieron están en shock. Pero cuando esto se supone, se estabilice y comiences a vivir fenómenos más fuertes de inseguridad, de desabasto, se podría tener. Se ha pasado nada más con la queda de los mercados. Sí. Sí. A ver, te voy a hacer una frase de Fernando Díez Villanueva. Es un politólogo muy bueno, te lo he recomendado. Dice, en tiempo de caos y descontento las masas claman por dictadores. ¡Guau! Otra vez, otra vez. En tiempo de caos y descontento las masas claman por dictadores. Y eso es lo que están generando, una sociedad con caos y descontento para que venga el nuevo Quetzalcóatl a salvarte, amigo mío. Venimos arrastrando la leyenda de que un día va a regresar Quetzalcóatl a salvarme. Y el que llegó fue Cortés, ¿verdad? Fíjate que hay un fenómeno a nivel mundial que se está dando, donde las sociedades están optando por gobiernos que tienen sus gobernantes más perfiles de dictadores, de autoritarios. Claro. O sea, lo hacemos lo mismo que en 1903, cuando se empezó a perfilar la ruta de los grandes dictadores de Italia y de Alemania. Yo soy fan de mi ley por el fenómeno mercadológico que significa, por todo lo que generó, pero me queda claro que mi ley, muy libertario no ese, o sea, cada vez aprieta más, cada vez está convirtiéndose en un pequeño dictador en Argentina, cabrón. ¿Y Bukele? Y Bukele, bueno, Bukele. Y el golpe que acaba de dar la ultraderecha en Europa es impresionante. O sea, lo más rancio de la ultraderecha es la que está triunfando en Europa en este momento. ¿Sí están en esta ruta de buscar dictadores? A ver, ¿te acuerdas que hablábamos un día de la ley del péndulo? El péndulo se fue hacia la izquierda tanto, tanto, y ya está empezando a regresar. ¿Sí? Si Trump logra lo que quiere, pues también va a llegar, pero ya con enfulas de quedarse lo que le reste de su vida. No sé, hay una película que te recomiendo, a ver si la puedes ver, que se llama Guerra Civil. No es de los Avengers, ¿eh? Guerra Civil. Y es una guerra, te hablan de una guerra civil en Estados Unidos, y está muy realista la película, sobre las circunstancias. Y dice Carl Gustav Jung que las cosas aparecen cuando el inconsciente colectivo está preparando algo. Entonces, están apareciendo una serie de historias sobre guerras civiles, sobre caída de imperios, pero también sobre dictadores, ¿eh? Se nos avecina otro conflicto mundial, amigo mío, así. Esperemos que no termine con bombitas así, tipo Oppenheimer, pero se nos avecina otra guerra mundial. Y ahora sí, mundial, porque la otra elección es guerra mundial, pero fue europea nada más. Sí, hay un fenómeno que no es privativo de México. Están ocurriendo cosas a nivel mundial preocupantes, y México está jugando sus propias jugadas, pero sí, la sociedad es la que me preocupa cómo está siendo manipulada. Y insisto, estas teorías de las que estamos hablando, Renillo, a ver, hoy no estamos hablando de teorías de la conspiración, el nuevo orden mundial. No, el problema es que el resultado final es eso, nuevo orden mundial, nuevos grupos de poder, reacomodo de la geopolítica internacional. O sea, sí es cierto que existe el nuevo orden, sí existe todo esto que se ha dado desde el primer reacomodo geopolítico en el mundo. Pero el asunto es, el análisis de hoy es, ¿cómo es que se ha logrado manipular a la sociedad? ¿Cómo se aprovechan de la necesidad del pueblo de esperanza, de los miedos del pueblo? Digo, estamos hoy en un país en el que no necesitamos estar en guerra, ya no transitas en las carreteras, estás siendo secuestrado, te cobran piso. Yo tuve la oportunidad ahorita en la campaña de viajar, René, a varios rincones del país porque estuvimos dando conferencias. Y créeme, René, vi una sociedad con miedo como nunca antes yo lo había vivido. Yo vivo en Oaxaca, en la ciudad capital, porque hay zonas en Oaxaca muy difíciles ya, pero en la ciudad capital afortunadamente todavía no estamos como están otros rincones del país. Estuve en Taxco, estuve en Chilpancingo, estuve en San Luis Potosí, estuve en Lagos de Moreno, estuve en Los Altos de Jalisco, estuve en Aguascalientes, estuve en Zacatecas. O sea, de pronto te das cuenta que hay una sociedad que vive con miedo, te lo decían. Oye, yo preguntaba, ¿y esto? Es que tenemos miedo, es que vivimos con miedo, es que nos da miedo, es que, y dices, ya sometieron a la sociedad con miedo, cabrón. Y en unas zonas es miedo, en otras es hambre, en otras es ausencia de autoridades como lo que está ocurriendo en Chiapas. ¿No corresponde todo esto a propósito como para que la sociedad esté quebrada, René? Mira, ¿has oído hablar de la pirámide de Maslow? Sí, claro, sí. Ok, es una pirámide, la pirámide de las necesidades. Las necesidades, sí, claro. El más bajo es necesidades fisiológicas, luego sigue la necesidad de seguridad, luego sigue la seguridad social. Las que me ven, imagínense una pirámide, ¿sí? La parte más ancha es la de abajo y la parte más angustiante es la de arriba. Luego está la identidad y luego está la espiritual, ¿sale? Si una persona tiene cubiertas sus necesidades fisiológicas, tiene cubiertas sus necesidades de seguridad, tiene cubiertas sus necesidades sociales, tiene cubiertas sus necesidades de identidad y su espiritualidad, es una persona que difícilmente lo vas a manipular. Los griegos, cuando fueron los amos del Egeo, eran dueños de todo el grano, fisiológicas, eran dueños de los ejércitos más grandes y más poderosos, seguridad, eran dueños de sociedades muy civilizadas, donde nació la democracia en Atenas, ¿sí? Por eso se dedicaban a la filosofía y a la religión, porque tenían completas sus necesidades. Ok, ok. Una persona que cultiva su mente, que se las higiene para vivir, no en opulencia, pero vivir bien, que tiene un techo sobre su casa, que tiene buenas interrelaciones, que ve al troll, etc. Este, etc. Sabe quién es y, bueno, pues también puede dedicar un tiempo a sus creencias. Pero si yo te bajo las necesidades, miren, si te hago vivir en un lugar inseguro, si te hago perder, este, somos los unos contra los otros, que eso pegaría identidad, si te muestro una imagen fetiche de un dios, este, que vive en palacio, si hago que nomás te relaciones con unos, porque unos son fifís y otros son del otro lado, ¿sí? Sí. Y aparte te genero carestía, ¿qué capacidad tendrás de tener una identidad propia? Te quedas en la fisiología. Y entonces aquí sí te puedo manipular, tan sencillo. Me quedo, te dejo preocupándote por tu vida, por tu bienestar, por la familia, porque no te van a meter un balazo en la calle. Te dejo aquí, y si te dejo en las primeras dos necesidades, lo que es fisiológicas y de seguridad, te dejo preocupado en ellas, nunca vas a tener la capacidad de llegar a pensar por ti mismo. Bueno, entonces yo como eso. ¡Guau! ¡Guau! Me estoy entendiendo entonces lo que nos pasa. Esta sociedad, qué tan dañada, esta parte de la sociedad civil que votó por Xochitl Galvez, que tenía la esperanza, que creyó y tenía una expectativa de que íbamos a arrasar, o porque así nos manipularon, ¿qué tan dañada está como para que la sigan sometiendo o la sometan a partir de hoy o esta sociedad sea la chispa que sostenga el contrapeso en este país? O sea, ¿cómo sientes a esta sociedad? ¿Hasta dónde llegó el daño? Bueno, ahorita está en el mismo nivel ambas partes, seguidores de un lado y seguidores de otro. Por eso, no sé si te acuerdas que te comenté, que ahora ya veo que los seguidores, ya de los del Palacio, ahora se vuelven burlescos con los que creíamos, ¿no? Que podían ganar. Inclusive ya ofensivos, cosa que no ocurrió cuando llegó el del Palacio. Ahora ya están llegando a un nivel ofensivo, porque los dos terminaron en esa presión. El problema es que si siguen esa presión, fisiológicos y seguridad, puede darse un enfrentamiento. Si la sociedad, no creo que de ese lado, yo digo de este lado, empezamos a crear una identidad, y esa identidad es ser un ciudadano, pues difícilmente vamos a caer en sus provocaciones y quizás vamos a hacer el contrapeso a esa barbarie que se puede venir. Quizás podemos ser lo único, fíjate, los mismos que ahorita están dolidos, si elevan la conciencia y no reaccionan como los otros, vamos a evitar que esta sociedad termine en un derramamiento de sangre. López Obrador vivió la derrota, como nosotros la hemos vivido. Se enfrentó a la hegemonía de un Estado que se plantaba como un bipartidismo en aquel entonces, pasarse el poder nomás entre el PRI, el PAN y listo. Sin embargo, López Obrador, cuando ocurre la primera protota, acusa un fraude y le da la oportunidad de abrazar, aglutinar, no dejar que se les fueran y los llevó a una batalla de seis años contra el espurio y él se proclamó presidente legítimo y comenzó a recorrer el país. Como que aquellos que creyeron en él reforzaron su creencia en él y ahí comenzó, yo siento que comenzó el mito, el culto hacia Obrador. O sea, yo siento que en lugar de que fuera un berrinche aislado, López Obrador tuvo la inteligencia de capitalizar la derrota para que le diera seis años más una manipulación política que le funcionó porque llegó a otra elección. En este caso, con nosotros que hemos perdido, hay unos muy, muy decentes y dicen, pues perdimos y listo. A caminar con la frente en alto y a y a y a buscar que México no se descomponga más. Pero hay otros, muchos que están enojados y que tuvieron su percepción y que están en una condición, no sé, tú eres el psicólogo, pero yo hasta me atrevería a decir, están ahorita dañados mentalmente porque los afectaron, porque pensaban, tenían una fe que no se dio, tenían una una percepción de que íbamos a ganar y de pronto se las arrebataron. y yo siento que si hay un daño este con López Obrador en el 2006, López Obrador pudo abrazarlos y llevarlos. Lo que me preocupa es que en este 2024 Xochitl Galvez se repliegue cuando podría ser ella el fetiche que no lo logró ser en campaña y y bueno, pudiera ella generar un movimiento o algo. Le puede pasar lo mismo que Anaya. Lo mismo que Anaya, exacto. O entonces dejar la puerta abierta para que algunos impostores comiencen a a querer tomar este lugar que se va a quedar abierto. O sea, va a haber una vacante para el próximo fetiche que se levante y y y arengue al pueblo para protestar. Falsos profetas. Los falsos profetas. Puede ocurrirle eso a este segmento de la sociedad. Claro, a ver, ¿qué fue lo que capitalizó López en sus pérdidas a nivel social? Enojo, resentimiento y venganza. Y los convirtió en política de Estado, es lo peor del asunto. Los que están decepcionados y no han podido ver un poquito más, unas altas miras, están igual con enojo, resentimiento de venganza. Aquí puede ocurrir una de dos. O se enfrentan estos dos o se fusionan y se van a fusionar donde haya fetiche. Muchos de los que siguieron a Xochitl pueden terminar fusionándose y creyendo en ellos, pero inconscientemente es un mecanismo de supervivencia. Te vas con los ganadores para que no te afecten a ti. ¿Y comienzas a idolatrar a este nuevo fetiche? Ahora sí, ya más o menos tomo la idea. Ok. Los que tenemos más altas miras decimos, bueno, sí, puede ser que te sientas decepción, que te sientas angustiado y bueno, yo conozco gente que ya quiere empezar a vender cosas para irse y bla, bla, bla. Pero eso es caer en el mismo juego de ellos, ¿sí? Es dejas, dejas los, dejas las armas para que los otros lleguen en lugar de que te lastimen. Acá se necesitaría que emergiera alguien que manejara un fetiche, ¿sí? Yo propondría Troll 2030, ¿sí? Sí, claro. Para poder generar una persona que consolide algo que manejó Xochitl, la esperanza. Sí, que antes manejó López Obrador. Sí, bueno, trataron de hacer también la ley de la buena continuidad, ¿no? Pero manejar una esperanza o manejar una alta forma de miras. Algo que, un lema que me gustaba que siempre decía en sus debates este, de la Madrid es nos merecemos más. ¿Sí? Eso me gustaba cómo lo manejaba él, merecemos más. Mientras el otro es confórmate con lo que tienes, no sé si viste un tuit que puso este Mark Sarriaga, donde que hay que enseñar a los niños a aguantar lo que tienen porque eso es lo que les tocó vivir y con eso serán felices. ¿Sí? Por el otro lado yo vi uno de merecemos más y merecemos más como sociedad, amigo mío. Entonces, si alguien logra capitalizar la ambición y el deseo de ser alguien más, no vamos a quedarnos en el nuevo nivel de aquellos que los sigue llenando porque tuve las publicaciones en ojo, resentimiento y venganza. Así de sencillo. Se necesita que emerja él o los líderes, yo diría que fueran varios, que puedan encumbrar ese, 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 puede ser más, no te conformes con lo que te dieron, puede ser más y lograr más. ¿Sí? Pero, pues acá se necesitaría que alguien saliera de estar preocupado por medio ambiente, seguridad o social y que pase a la identidad. Primero, yo soy yo. Siempre te he hablado de la individualidad colaborativa que está en mi libro. Yo soy yo y me voy a ocupar de mí y al ocuparme de mí también me voy a ocupar de ti, pero no tengo que sacrificar ser yo para ser parte de una multitud, que es la propuesta que ellos tienen. ¿Sí? Oye, y en esta etapa, entonces, de ausencia de los liderazgos que podrían conducirnos y van a nacer los falsos profetas, hoy aquí viene entonces como anillo al dedo este video que vamos a poner, déjame prepararlo. Y entonces es cuando me da miedo que la sociedad de este lado se comience a enganchar con ciertas, ciertas, ciertos liderazgos que en una de esas terminan dándoles falsamente lo que buscaban y vayamos hacia una sociedad todavía más confrontada. Vamos a poner el video, déjame ponerlo. Y ahorita te voy a decir algunas claves para identificarlos. Ok, va, va. Soy Santiago, vengo de Hermosillo a la Ciudad de México para el Congreso Fundacional de la Organización Comunista Revolucionaria y venimos por la necesidad de la lucha para el comunismo. Hola, soy Elena de parte del GV de Yucatán y venimos acá del Congreso Nacional de la OCR porque nos interesa replicar las ideas del marxismo y defender nuestro programa político. Hola, soy soy querido, venimos de Nogales y pues venimos por la necesaria causa de la lucha por el comunismo desde Quintana Roo hasta Ciudad de México para el Congreso Fundacional de la Organización Comunista. Hola, soy Max López, soy de Veracruz y vine al Congreso Fundacional de la Organización Comunista Revolucionaria. Hola, somos compañeros de la prepa 6 y estamos aquí en el Congreso Fundacional de la OCR por la lucha internacional de la OCR. Hola, soy Inter Mora, estudiante de la Comunidad de Economía y asistí al Congreso Fundacional de la OCR por la necesidad de crear el Partido Comunista Revolucionario Internacional. Hola, soy Quintana Roo, la estudiante del Instituto Politécnico Nacional y asistimos al Congreso Fundacional de la Organización Comunista Revolucionaria en contra de la masacre hacia el pueblo palestino y en defensa del comunismo revolucionario herencia de Marx, Engels y Lenin. Soy Gerardo, soy de la Facultad de Derecho de la UNAM y asistí al Congreso Fundacional de la OCR y estoy militando precisamente para luchar por la emancipación de la comunidad LGBT por la vía revolucionaria. Organízate. Hola, soy Aaron Ruiz, soy del Instituto Politécnico Nacional y asistí al Congreso Fundacional de la OCR en defensa por el comunismo. Hasta la victoria venceremos. Hasta la victoria venceremos. Ya dicen eso. Decía Margaret Thatcher que si... No, decía Winston Churchill que si alguien no es comunista a los 20 años no tiene corazón, pero si lo sigue siendo después de los 20 no tiene cerebro. Sí, claro. Y es por lo mismo, porque antes de los 20 somos emocionales, después de los 20, 20 y tantos, algunos, ya somos pensantes. No, yo de chavito sí tuve mi póster del Che Guevara, de chavito. Mira, yo tenía esas ideas cuando estaba en prepa, mi padre me hizo leer las obras de Lenin Marx, por aquí tengo mi librito rojo inclusive de Mao, ¿sí? Y se me enguitó. Tuve que pasar las materias de materialismo dialéctico y materialismo histórico nomás porque eran a fuerza, pero así de que me atraiga, pues para nada, ¿sí? Pero a ver, diría uno, bueno, ¿y por qué caen la gente en esto? Porque el marxismo es poético, amigo mío. Sí, te sientes luchando por los pobres. Ahí dice uno, vamos a reivindicar contra la lucha de los palestinos, contra los de la LGBT. En Palestina los matan a pedradas, hermano. Te ve que no saben. Sí, mira, Carl Gustav Jung dice algo y esta es una clave para que sepan a quién seguir. Dice, aquel que promete mucho seguro no hará nada y aquel que promete demasiado es capaz de usar medios diabólicos para llegar a su fin y está en el camino de la perdición. Describió a López Obrador. Sí, y vaya que Jung fue una de las mentes más brillantes del psicoanálisis. Pero ahí te va, el autor que te mencioné hace rato, Fernando Díaz Villanueva, dice, a ver, ¿cómo distinguir alguien que puede ser cierto en lo que hace y alguien que no puede ser cierto en lo que hace? Te dice, te presentan dos candidatos. Uno, sabes que te va a robar, que te va a transar, que va a haber muchos negocios y que no lo vas a poder como vigilar completamente. Y otro, quiere transformar al mundo. ¿Por quién votas? Pues yo por el segundo. Pues resulta que es mejor que votes por el primero. Porque todavía tiene necesidades mundanas. Sí, me imagino que ibas hacia allá, claro, claro. Pero estamos programados para votar por el segundo. Si votas por el segundo, quiere transformar al mundo. Y el que quiere transformar al mundo siempre termina acabando con los países. Los iluminados como Marx, los iluminados como Lenin, los iluminados como Stalin, como Castro, Che Guevara, Chávez, Maduro, han destruido sus países. Hitler. Porque sus necesidades son simbólicas y jamás van a estar llenas. Sí, claro. Pero estamos programados por el segundo. Que eso es lo peor de todo. Es que es lo que es poético. Sí, claro. Entonces, a ver, si a mí, por ejemplo, cuando atiendo una pareja, ¿usted qué quiere? Pues yo quiero el divorcio en la casa. Tiene necesidades mundanas. Y el otro es que quiero humillarlo y que me pida perdón. Esa es necesidad simbólica. Va a estar canijo que la pueda resolver. Jamás va a tener llenadero. En total. Ahí está la clave de lo que te estoy diciendo. Ahora, aparte, ¿por qué agarran jovencitos de esa edad? Porque son inmaduros. Porque se piensan con la boinita del Che Guevara y luchando y metrallando a los malditos, etcétera. Eso se imaginan. Y realmente no tienen la dimensión de lo que es una guerra. Ahora, decía Gustave Le Bon, el padre de la psicología de masas, en su libro que se llama Psicoanálisis de las Revoluciones. Bueno, Psicología de las Revoluciones, ese fue antes del psicoanálisis. Decía, aquel que miente a la revolución es el que es capaz de hacerla. ¿Es pura carne de cañón? Perdóname por cómo te lo digo. Sí, claro, 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 son carne de cañón, me queda claro. O sea, para eso los están llevando. A ver, ¿qué pasó con tanta gente del PESUM en su tiempo? Fue un carne de cañón, los mataron, eso, el otro, y de las cenizas, los líderes que quedaron de ahí, terminaron fundando el PRD. Sí, claro. Y del momento cardenista, etcétera. Todos los que tienen esa ideología. Ahora, el que metió esas ideas aquí en México se llamó Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas tenía toda la ideología estalinista. y de alguien que fue capaz de masacrar a su pueblo no puedes esperar nada, bueno. Así de simple. Lázaro Cárdenas. Yo, fíjate que los chavos estos no los culpo, al contrario, ni tampoco me espanta, ¿no? Digo, el joven es así, revolucionario. Dijeras tú, a esa edad se perdona, ya que después de esa edad sigan igual, en cuanto se gradúen que se pongan a conseguir trabajo y a ser decentes. Ya se les pasó a la etapa de revolucionarios universitarios. Pero lo que sí veo, ya viendo más allá, es la ausencia de liderazgos en este país que te puedan llevar hacia una escuela de cuadros. O sea, nos costó mucho trabajo encontrar al al candidato de la oposición. No había, no existía. Antes de... Los mismos partidos les cerraban la puerta. Sí, no, pero no les interesaba. Antes de Xochitl estaban en la comodidad de lo que inclusive consiguieron ahorita, porque los partidos iban por lo que tienen ahorita. Pues ahí van por plurinominales. O sea, ellos no perdieron y dieron la oportunidad de esto. Ok, porque a ellos les convenía número de votos para conseguir más plurinominales. Xochitl les iba a servir para conseguir más plurinominales. Para eso la usaron. Como un dicho dice, ¿no? Se acercaban donde calentaban gordas. Exacto. Pero el tema es que a nivel nacional, digo, yo sí veo muy, muy, muy duro este asunto de que sí hay una ausencia de liderazgos como se daban antes, René. Y una formación de cuadros desde la oposición la veo muy lejana. y más ahora con el avance de la tecnología, los chavos están más inmersos en el teléfono, viven con la cabeza agachada viendo pantallas, este, ya han dejado de interactuar entre los propios jóvenes, digo, ha cambiado la sociedad y más los jóvenes. Difícilmente vas a tener los 80 donde no había celular. 1984 de Orwell, amigo mío, la telepantalla ahora está aquí y le vas a todos lados. Oye, pero además Orwell adelantó algo que no existía, porque en los 80 no había internet, no había teléfonos celulares, la gente interactuaba, jugaba canicas y todo. Orwell escribió en 1956, amigo mío. Pero se adelanta, él cree que es en los 80 y no, pero me da risa porque en los 80 no era así, a eso me refiero, los 80 no era como lo maneja la teoría de Orwell, el libro de Orwell. Si le fue la fecha, amigo mío, no fue 1984 a 2024. De verdad, a eso voy, a eso voy exactamente. Pero, pero lo que me refiero es que en los 80 sí había liderazgos y había estos hombres o mujeres que podían construir un liderazgo ya sea en la oposición o en el oficialismo o en el asunto de la sociedad civil, pero había liderazgo, hoy veo una sociedad ausente de liderazgos y cuando veo a estos jóvenes pues están buscando están buscando que les llene esta necesidad de de Moslow, que establece Moslow, pero pero no hay este, no hay, no veo en México liderazgos reales. A ver, el líder más más visible se llama Claudio X. González, cabrón, o sea, el otro líder más visible perdón, pero es Acosta Naranjo que ya tiene un recorrido y le inspira a muchos de mis seguidores porque son de la tercera edad, cabrón, pero a estos jóvenes ¿cuándo los va a inspirar un Acosta Naranjo, cabrón? pero hubo algo muy importante amigo mío, mamá, no lo eches en saco roto, ni Samuel que es de cerca de su edad los inspiró, es correcto, es correcto, bueno, Mariana perdió siendo una influencer de los jóvenes. Entonces, ahí se acerca lo que te dije la otra vez de Freud, que la sociedad sigue más a sus pasiones que a sus intereses y que es muy difícil prever la conducta, demasiado, nosotros tenemos herramientas para medio saber por dónde va, pero yo no puedo apreciar la conducta de nadie. Ok, esto con lo que cierras está muy bueno, ¿eh? Porque sí, entonces, va más allá de un, de esta influencia inclusive que tienen hoy en día los que se dedican a redes sociales como Mariana, como Samuel. Bueno, Colosio, Colosio ganó su escaño por... Porque ya estaba ahí. Y porque está en la lista, pero no porque logró ser atractivo. A ver, ¿dónde está Maynes después de la elección? Es correcto. Y la gente le bailaba y eso, ¿dónde está después de la elección? Ahora, el padrón electoral, el 30% del padrón electoral entre 18 y 24 años es el 30% del padrón electoral. No votó. Otra vez votaron dos de cada diez jóvenes, cabrón. Así es. A ver, entonces, más que preguntarnos qué hacer para vencer allá, hay que preguntarnos qué hay que hacer para motivar a la sociedad a que tenga participación política más allá de poner una tacha. A eso iba yo, a eso iba yo, que hoy en día esta sociedad del 3 de junio, yo le he llamado la sociedad del 3 de junio porque la he visto completamente dispersa, se ha extraviado. Está en indefensión aprendida que la platicaron la vez pasada. indiferencia expectativa, espero que alguien empiece y a ver si lo sigo. Exacto, así lo siento. Y entonces, en lugar de estar otra vez creando teorías conspiranoicas, lo que debemos de estar es trabajando en lo que acaba de decir René, cómo vamos a construir narrativas que puedan generar atracción, motivación, interacción con estos jóvenes, con el resto de la sociedad que para empezar ni le interesa ver las noticias. O sea, ¿desde dónde podemos darnos cuenta? Nada más veamos cuántos van a ver este video. Sí, lo más que vamos a llegar y en un muy buen número, 100 mil y nos fue muy bien. Y el resto de los 16 millones que votaron por Xochitl Galvez. Es que ni siquiera, o sea, ya no estoy hablando de los que votaron por Morena. A mí me preocupa la sociedad del 3 de junio que votó por Xochitl Galvez. Porque esta sociedad si se pierde perderá entonces México una gran oportunidad de haber aprendido de esta gran elección y en lugar de recuperarnos, en lugar de reconfigurar. Vas a quedarte en pasmo. Exacto. y entonces vendrán otros 6 años igual, ¿eh? Y tendremos elecciones y esta sociedad pasmada va a ir a entregar nuevamente su testimonio para que otros sean los que se sigan apoderando del país. Así es. Ahora, también hay que tomar en cuenta, a mí aparte de eso me preocupa otra cosa, Miguel. A ver. son 5 etapas en el duelo negación, ira, negociación, depresión y aceptación. A ver otra vez, otra vez, despacitas. Uno. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ok. Los que tenemos altas, bueno, no es que yo la tenga pero mi trabajo me obliga a tener. Claro, digo, tengo que moverme rápido, primero como de clase, como de consulta, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ya estoy en la aceptación, pero pues porque he aprendido mecanismos para eso. Lo procesaste. Y personas que han visto de otra manera, sí, las cosas, ya saben cómo llegar a la aceptación. Bueno, ya pasó, ¿qué sigue? Porque la aceptación ya ocurrió, ya tuviste esa pérdida, vamos a movernos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, Miguel? Y eso no significa que seamos traicioneros, que ya dimos las nalgas, que nos entregamos, no, no, no. La aceptación es, ya aceptas el hecho, ya ocurrió, ¿qué sigue? No es reversible y tienes que aceptar eso. Así, es como cuando alguien se muere, o sea, ya lo enterraste, pues de modo que lo saques, ¿no? Ok, entonces, mucha, mucha de esa población está todavía en negación. Mi temor es que va a suceder cuando llegue la ira, y la ira puede ser de aquí al día que vaya a tomar posesión, Claudia, que se le puede venir a tener todo lo que ellos organizaron contra Fox o contra Calderón se le puede venir encima. La ira. Sí. Muchos ya están en negociación, pues bueno, a ver qué nos da, a ver qué, a ver qué nos trae. ¿Me explico? Sí. Muchos están deprimidos, aplastados. Sí, sí, sí. O sea, las etapas de duelo no se viven iguales, a veces se brincan, el problema es que el inconsciente te regresa a aquellas partes. Entonces, mi temor a mí, en lo personal, es que inclusive estos muchachitos que pusiste ahí, puede ser que sean producto de la ira. A lo mejor no es porque quieran creer en el comunismo, es porque se quieren vengar y entonces se van con el que les ofrece la venganza. Porque lo seguro, seguro, seguro que te ofrece el comunismo y el socialismo es vengarte de los malditos burgueses que están ahí. Sí, claro. Sí, la condición en la que ellos canalizan sus carencias o sus vivencias. Que realmente lo que quieren es que la igualdad, pero como dice Gloria Álvarez, la igualdad siempre es hacia abajo. Seamos todos pobres. A eso se le llama satisfacción vicariante. La satisfacción vicariante es sí, nos vamos a unir, sí, pero nos hundimos todos. Y me río porque tú también te vas a salvar igual que yo. Esa es la satisfacción vicariante. Y eso es lo que eso es lo que genera un seis años, una satisfacción vicariante. No te voy a dar, pero voy a quitarle al otro. Yo sí vivo en un palacio, pero estoy evitando que vengan a evitarlo personas que no se lo merecen. Y también se ha dado otro proceso muy grave, que es masificar la población. En lugar de generar la capacidad de individuación, que es lo que debemos de esperar todos los seres humanos, los masificaron. Así como el comunismo los masificó al decirles proletarios, que proletarios viene de prole, los que tienen muchos hijos, ¿sabías? Sí, claro. Y burgués de los que vean en los burgos, los dueños de los talleres. Entonces, en lugar de individuación los masificaron. ¿Cómo los convirtieron? Pueblo. Por eso a mí no me gusta, la verdad es que yo no utilizo el término, más que pagar clases, el término pueblo. Yo prefiero el de ciudadano. Yo, René, prefiero ser un ciudadano. porque el ciudadano retoma lo del derecho romano en que el ciudadano es la persona que tiene plenos derechos pero también tiene plenas obligaciones. ¿Qué te parece? Entonces, creo que lo más importante, Miguel, es generar, si queremos ayudar y salvar esto, generar la noción de ciudadanía. Así de sencillo. Wow. Que tú eres individual, yo soy individual y cada quien se hace responsable de su vida, pero puede colaborar con el otro. No me va a hacer cargo de ti como busca el socialismo. ¿Sí? Yo gobierno me hago cargo de ti. Y lo hizo también que, acuérdate que en la época de Echeverrías hasta Cabaret sabía del gobierno porque estaban haciéndose cargo de las personas. Y no, es, yo voy a colaborar para que crezcas contigo, conmigo, pero si te quedas atrás es tu problema también, amiguito, yo no te voy a ayudar más allá. Por eso yo no voy de acuerdo con esa campaña de no le des al bien y viene, no le des, o sea, si le vas a, es porque nace de ti, pero no como una forma de venganza, porque entonces nos estamos equiparando a ellos. La venganza, el resentimiento y el enojo se convirtió en política de Estado. Sí, claro, yo por eso no juzgo a estos jóvenes. No. Estos jóvenes me sirven para ver una realidad que existe y que a ellos les están llenando un hueco quienes no han tenido la capacidad de hacerlo. Fíjate que hubo un autor llamado Wilhelm Reich, que es de la izquierda freudiana, y él descubrió que muchos, entre más de hueso colorado eran del del fascismo, por un lado, porque él hizo un libro que se llama Psicología de masas del fascismo y del comunismo de otro, dice, es que hay desórdenes funcionales en la familia. Esos jóvenes deben tener desórdenes funcionales en la familia. ¿Por qué? Te falta el apoyo familiar y va a decir lo agarras en un líder, en una religión, en una idea o en un grupo social. Su fetiche es el comunismo. Una vez más el fetiche. Así es. Wow. Somos una sociedad fetichista. Pues impresionante, se nos fue una hora riquísima. Oye, qué bueno se puso esto. Debimos haber comenzado por las etapas de duelo. Tengo que seguirle. Sí, debimos haber platicado de las etapas de duelo desde el inicio. Después voy a segmentar esa parte nada más y la voy a compartir nada más específicamente lo de la etapa. Y lo demás, Lu, para que lo entiendan, amigo mío. Sí, no, 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 pero vale la pena de pronto hacer microvideos de varios temas que planteaste aquí porque te da muy claro, te da la claridad de lo que está ocurriendo y me preocupa, me preocupa, me preocupa hacia dónde va la sociedad del 3 de junio. O sea, tenemos toda esperanza, tenemos oportunidad, tenemos, vamos a curarnos, vamos a salir adelante, nos vamos a levantar, vamos a seguir aletargados, vamos a seguir en el shock. qué va a ocurrir y René ha sido muy claro en todo esto y también muy claro en el que también estamos en un proceso difícil que México puede terminar desbordando en violencia como se ha planteado muchas veces que esto es una olla exprés y la sociedad tarde o temprano va a terminar explotando y que lo que han hecho los gobiernos es estirar la cuerda sin romperla y cuando no la rompen es porque utilizan ciertos incentivos que logran tener control sobre este posible esta posible ruptura ya con la sociedad y que desencadene ya en condiciones de violencia ha sido ágil y el PRI fue un experto en eso el PRI llevaba a la sociedad al extremo pero no la rompía López Obrador ha sido muy desasiado en eso López Obrador si la ha roto si la ha llevado al extremo porque llegó igual que Hitler Hitler hizo su guerra así porque llegó muy viejo al poder ok 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 ya 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 ¿quiere haber consolidado antes de irse? sí ok es buen punto este muy muy buen punto si muchos han dicho que si López Obrador hubiera llegado en el 2006 hubiera sido diferente ahorita lo más seguro los hijos habían traficado biberones nada más bueno eso hubiera cambiado no hubieran no hubieran vendido material petro los hijos es correcto oigan pues este estuvo excelente voy a terminar el día de hoy voy a pedirle a René que nos acompañe en próximos este videos te voy a poner un tema para que lo prepares creo que es el momento vamos a analizar a Claudia Sheinbaum tú como psicólogo que nos digas quién es Claudia Sheinbaum cosa con quién estamos tratando desde la óptica de un de un psicólogo y puede ser algunas partes del perfil el perfil completo no se puede hacer no no claro pero si nos puede dar para platicar sobre sobre lo que se ha visto sobre lo que se verá y quién es ella porque o sea la verdad es que la conocemos muy poco y sabemos que es un instrumento de López Obrador pero quién es ella y entonces como sociedad conocemos a quien nos va a gobernar sería muy interesante sería muy morboso ver ver algunas algunos rasgos que pudieras encontrar que que nos pudieran por lo menos dar algunas luces de hacia dónde va va a estar conducido este país pero nada más hay una cosa que sí quiero alertar a la población a ver sí que los componentes de la maldad son tres elementos vergüenza humillación y traición la persona más buena pones a vergüenza humillalo y traicionalo y lo vuelves un maldito sí ok y lo mismo está sucediendo con esta sociedad de los dos lados ok 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 vergüenza humillación y traición y si eso se conjunta con una chispa que lo dispare todo hasta la gente más buena se puede volver malo no sé si tú platicaste que había personas que ya hasta un señor de edad que ya quería agarrar las armas sí cabrón sí sí eso vergüenza humillación y traición ese señor en su vida a lo mejor ha agarrado un cuchillo más que papel para picar cebolla pero ya con esos tres elementos agarrar el cuchillo se pone picotear que se la pasa no si no no les enseño no les hago público un video que te lo juro que me mandaron de una persona que yo la conocí era un ángel o sea el tipo más correcto más educado más propio más más detallista más no 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 y canta y no 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 y padre de familia y un gran empresario y motivador y y me manda el video del día que anuncian la derrota de Xochitl y y cuando se cuando en atípica que pinches irresponsables dicen cómo es posible que Xochitl se haya doblado tan rápido y cuando empiezan a decir esto él tiene la 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 transmisión de atípica él estaba viendo atípica y lo empieza a grabar su familia de cómo se puso de verdad estaba completamente loco René y loco de ira de ira así de ira y se levanta y lo sigue con la cama lo van grabando y va a la fachada de su casa y arranca las lonas de Xochitl Galvez que tenía en su casa y este y la empieza a insultar o sea la traición traicionera ya sabrás ¿no? y le empieza a pisar de la cara güey o sea el video es muy muy impactante para mí porque yo conocía a ese sujeto sin esta ira y y ya agarra y hace así añicos las lonas y las las arroja a la basura y se va se va maldiciendo cabrón dices vergüenza humillación y traición amigo mío sí exacto lo que estás diciendo pero que sí provoca o sea sí provoca esta ira sin duda todo lo que te despierta pasiones de un lado se puede revolver para el otro chico no se dice no se dice que del amor el odio pasó pues es eso son las mismas áreas cerebrales amigo mío las del odio y las del amor son las mismas por eso yo traté de en este canal estos días posteriores al 3 de junio ser mesurado y no 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 echarle más leña al fuego o sea es delicado es delicado y todavía estamos en un proceso de duelo como lo acaba de explicar René en el que todavía la ira se puede desencadenar o sea hay muchas personas que siguen negándose a aceptar el resultado que se han inclusive desconectado conozco una amiga sí conozco una amiga que es súper es súper fan tuya por cierto y y y es la que me alertaba oye ya viste esto amigo oye ya comentaron oye que opinas ahorita está cerrada me dijo no voy a ver a nadie no voy a leer nada no voy a ver noticias está cerrada cerrada negación y enojada de todas maneras la negación no se quita con bueno llega no 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 te brincaste y las etapas retachan así que el inconsciente tiene que y tiene que liberar esa ira una catarsis natural de alguna forma pues no necesariamente agarrar a madrazos la propaganda de Xochitl no pues o a un chairo pero por eso cuando alguien pierde un familiar es muy malo que le pongan algo para dormirlo porque le interrumpen y después de eso se puede revertir inclusive en lo físico espérate tantito va a haber personas muchas personas con problemas pulmonares en los próximos meses porque el anhelo se lo rompieron entonces el anhelo tiene que ver con la respiración si la esperanza cambió de manos y no se cumplió entonces habrá que ver no te pierdas en agosto voy a tener todo un ciclo de tertulias sobre el mal eso está bueno suena bien recuerden que las tertulias con René son a las 10 de la noche los miércoles en Facebook él en vivo da estas tertulias y platica con ustedes abiertamente o sea pueden preguntarle pueden interactuar en el chat es la única oportunidad de platicar con René de a gratis porque lo siguiente es que usted lo contacte si necesita una una asistencia ya como profesional y él su completa curación o la adulación de su trauma no él les va a atender sin duda y los va a poder ayudar así que contacten a René de manera profesional y si usted está en un círculo de amigos un grupo en la empresa en la escuela quieren que él hable de manera grupal con con algunos amigos vecinos compañeros échense la cooperacha y lleven a René vale la pena una clínica una conferencia una plática compren los libros compren los libros que están en en Amazon y y la verdad es que pónganse a leer los libros ya está planeando nuevo no lo dudo no lo dudo nos van a recetar otros seis años y vale la pena informarnos de verdad dejemos de ser una sociedad que se informe con videos de un minuto en el TikTok dejemos de ser esa sociedad seamos una sociedad que se auto se autoprocure que de verdad no necesita que alguien se lo diga o porque tiene que hacer un examen léase un libro de vez en cuando y si es un libro de René vale la pena que lo haga porque entonces va a entender muchas cosas y cosas que no solamente se aplican para entender a López Obrador es para entender a su marido a su familia a sus compañeros de trabajo a su jefe al director de la escuela al maestro la psicología de masas aplica en todos los lugares donde hay dos seres humanos a más de dos en adelante se le llama a más allá sí así que pues digo el comportamiento en su familia si usted no entiende qué sucede seguramente el libro va a ser una guía brutal que no necesariamente habla de López Obrador de hecho el libro nunca habla de López Obrador eso platicábamos alguna vez René y yo cuando recién nos conocimos y no yo cuando leí el libro no pero me da risa porque de acuerdo a como tú te adaptes de hecho yo cuando leí el libro la primera vez yo pensaba en el PRI y yo pude identificar muchas cosas que el PRI utilizó sobre estas técnicas de las que habla el libro y bueno el PRI fue el partido hegemónico 70 años en este país la dictadura perfecta le llamaban sin duda utilizó este tipo de herramientas ahorita que decía René ciudadano pueblo pues en el PRI los discursos eran pueblo o sea al pueblo de México me dirijo los discursos del PRI siempre fueron escritos bajo estos lineamientos y provocaba eso provocaba el control de las masas pero las sociedades evolucionan y logramos logramos que la sociedad mexicana inclusive ya casi extinga al PRI y poquito le faltó para que se vaya el carajo la sociedad entonces puede lograrlo el problema es que cambiamos de una dictadura a otra de un dictador a otro y entonces lo que nos debe preocupar es la sociedad mexicana porque ya el problema no es quien nos se apodere de este país un dictador nuevo el problema es que aceptamos y elegimos a los dictadores que queremos que nos gobiernen porque no hemos evolucionado como sociedad esa es la realidad y no vamos a evolucionar si no estudiamos si no nos preparamos si no hacemos este tipo de ejercicios como el que estamos haciendo hoy y nada mejor que primero leer esa es la y sobre todo miguel cambiar la nuestra noción de libertad como dice edick fron cambiar la libertad de a una libertad para ok ok cambiamos la libertad de ser de estar en el PRI pasamos al PAN y luego del PAN de nuevo al PRI y luego del PRI a moreno o sea de hay que buscar la libertad para o sea para que quieres ser libre para que lo vas a usar como vas a trabajar como vas a ayudar a los demás eso es lo que se necesita wow una libertad para pues brutal brutal este programa como siempre con René es exquisito pareciera que que no no pasa el tiempo y ya nos echamos casi hora y media voy a agradecerte mucho René como siempre vamos a vernos en una siguiente esta nueva etapa del canal el 3 de junio para mí yo me vine preparando al 3 de junio muchos me han criticado dicen yo te veo muy tranquilo no es que no es que yo anhelara la derrota al contrario pero dijeras tú tenemos herramientas para poder darnos cuenta de lo que está sucediendo y tener los pies en la tierra y sí y yo me preparé para el 3 de junio y y avizoraba muchas cosas y y tenía que también tomar decisiones sobre este canal a partir del 3 de junio entonces bueno estas esta etapa de 3 de junio va a incluir esto que estemos platicando mucho con René e incluso yo les anuncio voy a proponerle a René que hagamos algunos programas en privado el canal entró a una etapa en la que ahora tiene suscriptores que es como un club de amigos VIP paga usted una suscripción entra y solamente usted puede ver cierto material yo no quiero aislarlos o sea que si usted no paga pues se chingó no 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 pero hay temas que yo no voy a manejar abierto o sea yo me he negado a manejar temas lo sabe René yo le he dicho no esto no lo voy a manejar abierto porque no estamos preparados uno y dos porque el tema nos hace muy vulnerables pero cuando ya hay esta herramienta en la que podemos ser poquitos y tratar temas ya muy difíciles duros 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 que no tiene que ver inclusive con política que tiene que ser ver con con temas de del ser humano este entonces yo les voy a avisar porque si voy a a invitar a René y ya lo que se genere en ese en ese video se lo daremos a René para empezar a hacer este tipo de ejercicios porque si nos hace falta educarnos nos hace falta educarnos y nos falta mucha orientación y la única educación que no le damos es a la emocional y psicológica exacto exacto y y bueno y si tenemos este máster en la mente humana pues vamos a aprovecharlo así que esténse pendientes porque es parte de la etapa del 3 de junio en adelante y hemos comenzado con esta etapa vienen cosas diferentes cosas nuevas y a ver si esta nueva forma de comunicar puede por lo menos en este canal romper el círculo rojo y llegar al círculo verde llegar allá donde donde no se ha podido no se ha podido llegar y y que también hay un público que está esperando que está esperando que lo podamos informar que lo podamos involucrar en los asuntos que están sucediendo en este país oye René pues algo para finalizar este invítanos a la Catatulia o bueno primeramente quieren este disminuir la tentación del comunismo del socialismo lean rebelión en la granja o busquen la está en película aquí en youtube rebelión en la granja ahí les va a hablar exactamente de lo que sucede va a suceder y sucederá siempre en esos sistemas y 1984 no o sea hay que acercarse a a Orwell que es el gran profeta de todos los tiempos en este aspecto político y social y bueno pues están invitados a la tertulia vamos a hablar en esta estamos en el ciclo de la edad media va a durar dos meses vamos inclusive y hacia el final la final de esto Miguel va a ser vamos a hablar de Maquiavelo ah mira y también vamos a hablar del papa Inocencio III el papa más poderoso de todos los tiempos todavía tenemos cosas de él como el secreto de confesión como este el matrimonio indisoluble etcétera y también vamos a hablar de los Borgia wow entonces vamos a tener de chile mol y pozole bien pues este sigan a René en Facebook René Galvanheim en Facebook René Galvanheim así como está en la pantalla y su nombre así está en Facebook 10 de la noche todos los miércoles la tertulia y mándele mensaje ya sea al Facebook o al Twitter si desea usted consultarlo para en privado y finalmente insisto hay que comprar los libros los libros son son de verdad exquisitos no se van a aburrir si son son brutales pero bueno yo no he leído el segundo pero está escrito en lenguaje de apeso amigo mío no puse cosas tan complicadas no 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 de hecho el llanto orfeo tampoco te digo que yo cuando lo leí parecía que estabas describiendo al prica entonces este y ahora cuando lo hemos estudiado con los vídeos pues me da risa porque se aplica al observador o sea el libro es es dependiendo tu estado de ánimo y en el lugar donde te encuentras el libro te va a describir a tu dictador a tu dictador favorito para los que no sepan por ese libro me conociste y te contactamos y tú te escuchas así comenzamos así que bueno este yo sin otro asunto que que manejar siendo las tantas horas oigan pues este iba a darles un mensaje pero ya no me llegó bueno lo voy a lo voy a considerar en otro en otro momento mi querísimo René te agradezco mucho te mando un abrazo hasta Durango dale un abrazo a tu familia a tus gatos a tus vecinos a tus vecinas este y este y a todos tus seguidores te apreciamos mucho te agradecemos mucho si me cachatea mi vecina te aviso tengo una que no conozco abrázala por mí por favor este y finalmente nos vemos en un siguiente video gracias René por tu generosidad por este espacio y porque siempre estás muy atento para ayudarnos y guiarnos en este en este camino tan oscuro que nos ha que nos ha construido la 4T en los últimos tiempos gracias amigo te mando te mando todo mi aprecio nos vemos y a ustedes aquí con René sin salirme de cuadro este sin sacarlo de cuadro nos despedimos gracias a ustedes suscríbanse al canal denle click a la campanita comparte el video comente el video denle like o dislike y nos vemos en una próxima entrega es es René Galván Haim y este es Rick TV nos vemos pronto gracias a todos y sabes que no tengo preparado mi video de salida que es una chulada por estar de chismoso pero aquí lo busco rápido quien sabe donde está mi video de salida por estar ay entretenido bueno ya lo encontré creo bueno nos vemos en un siguiente video gracias a todos hasta luego amigo chau ¡Suscríbete al canal!